Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar Solo, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Mi alma, espejón de mi corazón Las veces que me ha visto llorar Una perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que tiene otros besos y tus labios O me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que tiene otros besos y tus labios Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí Félik bien Montando el mundo Félik Félik bien Félik bien ¡Suscríbete al canal!